Hay que prestarle mucha atención a una enfermedad contagiosa que se ha desatado en Haití Similar al Sarna Ya también la Organización Mundial de Salud se ha pronunciado Pero en qué consiste esta enfermedad, como tú señalas Es igualita al Sarna Es similar al Sarna Al respecto, la Organización Mundial de Salud indica que la Sarna humana es una infestación parasitaria Causada por sarcopetes, skybay, bar o minis Esto es un ácaro microscópico, se mete en la piel y deposita huevos Se provoca mucha picazón Se mete en la piel, oye bien, oye esto Se mete en la piel, deposita huevos Lo que acaba desencadenando un brote, una respuesta inmunitaria del huésped O sea, que origina un purito intenso Picazón y externa erupción de la piel Eso es lo que le llamaban nuestros abuelos En el mejor sentido de la palabra, raquiña Sí, raquiña Por eso es una raquiña especial Que están alertando Que se ha detectado en Haití No, es un brote Sí, hay un brote Es un brote Gracias por ver el video